Mi nombre es Olnar Ortiz, abogado indígena Baré de la Amazonía venezolana. Mi trabajo ha sido en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Si Venezuela respetara los derechos de los pueblos indígenas que están contemplados en la Constitución, así como en otras leyes positivas que ha promulgado el mismo Estado, ya la situación de nuestros hermanos indígenas en las comunidades cambiaría, porque Venezuela no permite que las comunidades indígenas puedan tener el derecho a la libre autonomía. Mi trabajo ha buscado la forma de que, de una u otra manera, el Estado venezolano respete esos derechos, a pesar de las amenazas y el hostigamiento que tengo actualmente por defender a algunos hermanos indígenas en causas, incluso hasta de lesa humanidad, pero también por las denuncias ante los organismos internacionales. ¿Qué es lo que ha hecho en la Constitución de Venezuela? Sí, desde hace 10 años he tenido yo que ejercer ese trabajo que, lastimosamente, hermanos líderes y lideresas indígenas dejaron en su momento, una vez que se promulgó la Constitución de Venezuela, donde nos daba o nos reconocía nuestros derechos. He estado trabajando con organizaciones de todas partes de Venezuela, porque la lucha se ha abandonado, y no solamente se ha abandonado, sino que los que han surgido, los nuevos líderes, han venido siendo hostigados y criminalizados por el gobierno venezolano. En el 2019 tuve que huir de Venezuela, producto de unos hechos que ocurrieron en el Estado Bolívar, que es la masacre de Cumaracapay, en la cual hasta ahora ninguna persona ha sido imputada por eso, yo tengo actualmente medidas de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Básicamente que Venezuela respete los derechos de los pueblos indígenas, porque ninguna de las recomendaciones que ha hecho el Sistema Universal, Venezuela lo ha respetado o lo ha empezado a ejercer. El reconocimiento de nuestros derechos no solamente hay que buscarlo y que se plasme en un papel, en una constitución, sino que también hay que hacer de que el Estado o los Estados respeten esos derechos. Algunas veces por políticas, por quedar bien ante el Sistema de Naciones Unidas o ante el resto de los Estados, lo que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, pero realmente no los respeta. Y nosotros debemos hacer que los Estados respeten nuestros derechos, pero también está otra parte que nosotros como pueblo debemos unirnos para que ese respeto, ese reconocimiento sea más rápido o esa lucha sea de todos. ¡Gracias!